Hablemos ahora de España, ya que a partir del 2 de mayo los altutos pueden salir a la calle para hacer ejercicio por primera vez en 7 semanas. Esta medida se une a otras tomadas por el gobierno español, que busca aliviar las restricciones causadas por la pandemia de COVID-19. Miles de españoles madrugaron el sábado para hacer ejercicio al aire libre. El pasado martes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un plan de desconfinamiento en cuatro fases para llegar a lo que se denomina nueva normalidad a finales de junio. El Ejecutivo español ha elaborado un sistema de turnos que divide a la población según su rango de edad para evitar las multitudes. Muchos españoles han expresado su aprobación ante el alivio de las restricciones. Me siento genial. La verdad que son medidas muy extremas, pero es que es lo que hay. Hay que hacer lo que nos dicen, porque sobre todo hay que hacer caso a la sanidad que sabemos que nosotros. Y bueno, pues esta pequeña liberación, pues genial. Bueno, vayamos a mejor. Bueno, pues un poquito hacer ejercicio. Primero andar, porque pasar directamente a correr va a ser complicado después de tanto tiempo, pero me siento bien. Bueno, pero hace unos días, como tengo una niña, pues por lo menos podíamos salir a pasear, pero duro, complicado. A pesar de que se están relajando las restricciones, muchas de ellas continúan vigentes. En las localidades de más de 5.000 habitantes, los menores y los ancianos no pueden salir de casa al mismo tiempo. Además, a partir del lunes será obligatorio el uso de mascarillas para utilizar en el transporte público. Por su parte, Pedro Sánchez ha anunciado que pedirá al Parlamento Español una nueva prórroga de 15 días del estado de alarma. CGTN en Español